Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Jueves 14 de marzo, público, bienvenidos a CERCADO, Rocío. Gracias por acompañarnos. Pues ya casi en el fin de semana, ¿no? En nuestra clínica de emociones. ¿Pero qué es mamá? ¿No está pasando nada con tu comadre, que es mi suegra? No, ma. O sea, ¿cuánto tiempo la llevas conociendo? 30 años, crecimos juntos con yo y Esmeralda. Entonces, ¿desconfías de tu propia comadre? ¿Desconfías de mí? Desconfío por las cosas que sepas. Sí, la estoy descartando. Yo viví porque no nada más lo ha hecho conmigo. ¿Dejaste a tu marido por chismes? No, yo no lo dejé y decidió irse. No, no, no. Tú me caloneas, no preguntas. A mi papá, ¿cuántas camisas no le rompiste? Mi comadre se enamoró de mi hijo, es la única explicación que se le ocurre a Araceli. Y de hecho, es el tema de esta tarde. Araceli dice que, de ser cierta sus sospechas, Domingo y María no solo le estarían viendo la cara a ella, sino también a su hija de Esmeralda, que es la novia de Domingo desde hace dos años. ¿Listos para conocer esta historia donde se van a llevar cada sorpresa? Comenzamos. Mi comadre es una descarada y se está aprovechando de mi hijo. Mi madre no quiere entender que solo he estado con mi suegra cuando más me ha necesitado. Sospecho que entre ellos hay algo, pues me han dicho que los han visto tomados de la mano y saliendo de un motel. Lo único que quiero es que mi madrina deje de creer en chismes de personas que solo nos hacen daño. A mí me preocupa mucho porque esas acciones me hacen pensar que mi comadre se está enamorando de mi hijo y yo no estoy dispuesta a permitir que eso suceda. Araceli, bienvenida. Te presento a Irma Juárez, abogada, y a Rafael López, nuestro psiquiatra. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son pues todas esas cosas que o sospechas o te dicen o radio vecino o radiopasillo? ¿Qué sucede? Mira, Rocío, lo que pasa es que desde hace dos o tres meses yo he notado un cambio extraño en mi hijo. A raíz de que mi comadre quedó viuda, hubo un problema ahí porque mi hijo fue aval de mi compadre. Él falleció y mi hijo quedó con esa deuda. Él tuvo que responder por ese préstamo que se había hecho mi compadre. O sea, ¿tu hijo terminó pagando ese préstamo? Mi hijo terminó pagando ese préstamo y eso ocasionó un distanciamiento entre mi comadre y mi hijo, a pesar de que Esmeralda, mi ahijada, y mi hijo son novios. Entonces, pues yo insistía con mi hijo, ¿no? Que pues tratara de llevarse un poquito mejor con mi comadre. Y pues sí, que tuvieran una mejor relación aparte de todo porque pues como son novios, mi ahijada y él, yo quería que tuvieran una mejor relación. Pero a ver, tú, o sea, ¿terminó disgustada tu comadre porque tu hijo entró al quite sobre una deuda de su esposo? No, mi hijo fue el que terminó pues con un poco de disgusto porque él tuvo que responder por ese dinero. Ah, ok, al fallecer el señor. Pues sí, él tuvo que hacerse cargo de la deuda. Pero, pues, si quedó la señora como deudora y como viuda, la señora María, ¿por qué nos hizo cargo ella? No, Irma, o sea, ¿normalmente es lo que procede o no procede así? No, cuando hay un aval, en una deuda específica, o sea, la generalidad sí es lo que señalas, que a falta del deudor principal, la sucesión, que en este caso sería la esposa, sea la que sea responsable. Pero en este caso en específico, como hay un aval automático o fiador, automáticamente la persona que tiene la deuda a su favor va y lo ejecuta en contra del fiador. Claro. Bueno, pues eso es lo que yo no entiendo y hace dos o tres meses yo he notado un cambio extraño en mi hijo, como que ya se volvió más cercano con mi comadre. Mi comadre le llama para pedirle favores, que yo digo que son tonterías o tarugada, ¿no? Porque así se lo digo. que le habla que porque le vaya a revisar la llave de paso del boiler, o sea, si mi hijo no es plomero, ¿por qué no llama a quien tiene que llamar? Y mi hijo va, si no lleva ni herramienta ni nada, ¿cómo piensa que va a resolver él ese problema? ¿A qué se dedica tu hijo? Él es médico. Médico naturista. Médico naturista, sí, así es. Y no sabe de plomería. No, no sabe nada. Aunque sepas plomería, yo creo que zapatero a tus zapatos, mejor solo dejas en manos a un experto, que es plomero. Exactamente. Porque manipular gas, electricidad y todo eso. Pues no, zapatero a tus zapatos. Así es. Yo le pido favores a Domingo aquí en la casa. Oye, hijo, que mira, que cámbiame el foco de la lámpara porque yo no puedo, no alcanzo. Se molesta y se indigna. Pero si mi comadre le hace alguna llamada por teléfono, se le hace tarde para ir. Suena celos. ¿Verdad? Pues no, no son celos. ¿Verdad? No, no son celos. Se frenó en el aire. Se frenó en el aire. No, 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 no. Yo me gusta que se, que me gustaría que se llevaran bien. Sí. Porque somos familia. Sí. Pero nada más. Pero ya de ahí a que él ya pasé tanto tiempo en la casa sola, con ella, eso no me agrada. Y ya estás viendo moros con tranchete. Pues sí, Rocío. O ya viste al moro con todo el tranchete. Hace como un mes aproximadamente, recibí una llamada en la casa que le estaban solicitando el pago de un préstamo. Yo, pues, le pregunté. ¿A Domingo? Ajá, Domingo, que si nuevamente se había solicitado algún préstamo. Y él no me supo decir, no me quiso decir, porque siempre que tocamos el tema estamos peleando. Sí, estamos peleando. Entonces, para mí es difícil hablar con él sobre esas cosas. Pero son cosas que yo noto que ya no son normal, que yo como madre no estoy de acuerdo. ¿Pero qué se supone que traes en la cabeza dando vueltas así como que el préstamo es para...? Pues no sé, para llevarla a comer, porque hace tres semanas... A mi comadre. Hace tres semanas una amiga, mi amiga... ¿Cómo vas a pedir un préstamo en el banco para llevar a comer a alguien? Pues, ¿a dónde la vas a llevar? ¿A Dubái? Por eso yo no entiendo en qué gasta todo ese dinero. Si a la casa casi no aporta, ¿en qué gasta todo ese dinero? ¿Para qué tantas deudas? Es lo que yo no entiendo. Hace tres semanas me comentó una amiga que los vio salir tomados de la mano de un restaurante. Y lo mismo, yo trato de preguntarle a él, pero él me va, se molesta y dice, no, no podemos tocar el tema. Pero tú no lo has visto. No, yo no lo he visto, solo por las cosas que me han contado. O sea, todo... Ah, puro rumor. Sí. ¿Qué más te han contado? ¿Qué onda con lo del hotel? Ah, bueno, ah, eso fue hace una semana. Ya se te había olvidado y yo aquí recordándole, Dios mío. No se me olvida, hace una semana ellos tenían mi nuera, así se dedica a hacer como retiros espirituales en pareja, algo así, no estoy muy bien enterada. Y mi hijo siempre la acompaña. Pero el fin de semana pasado me di cuenta de que él no la había acompañado. Y se me hizo muy raro y le pregunté, oye, Domingo, ¿por qué no fuiste con Esmeralda? Lo mismo me dijo que habían discutido, no me quiso decir por qué. Pero ese fin de semana mi hijo no estuvo en casa. Cuando yo le pregunté que dónde había pasado, solo me dijo, ah, con unos amigos. O sea, no se quedó ni con Esmeralda, ni con tu casa. Ni en la casa. Se quedó fuera de la casa. Se quedó fuera de la casa. Días después me contaron nuevamente, porque así es, me contaron que los vieron salir de un motel y pues eso sí ya... Oye, tienes más investigadores que yo. Bueno, pero pues es que eso sí ya me hace como que confirmar que entre ellos hay algo. ¿No será que la gente de pronto como que detecta a quién le puede hacer daño, Rafa, y dice, ay, mira, a esa le gusta que le ande diciendo yo cosas que no son ciertas y le voy a aventar este chismecito y además de su hijo y pues a eso, el chisme, pues es eso, ¿no? Y además como que le añaden, lo aderezan. Es muy curioso porque los seres humanos somos seres muy sociales pero al mismo tiempo somos muy territoriales y entonces nos gusta tener el control y si podemos señalar algo, pues siempre va a ser una oportunidad que la gente no va a desperdiciar. Pero la parte interesante es saber qué hacemos con esa información y pues de ahí tomar decisiones. Al final lo que tenemos que hacer siempre es eso, es que toda la información que llegue hay que corroborarla y hay que tomar decisiones con lo que tenemos. Siempre investigar, pero déjame ir a un consejo, regreso contigo para, con tu respuesta, yo te quiero preguntar si tú crees capaz a tu comadre, a María, ¿hace cuánto tiempo la conoces? Ah, ya tengo más de 30 años de conocerla. Entonces, vale, si la conoces o cuando menos has visto su comportamiento, cómo se maneja, cuáles son sus valores, por algo deben ser comadres. ¿Tú crees capaz a tu comadre María de involucrarse sentimentalmente o sexualmente con tu hijo? Mi comadre se enamoró de mí. Bueno, a ver. Ay, Dios mío. Esos chismes que de pronto no construyen nada y sí destruyen muchos, porque hay chismes constructivos, ¿no? Que nos pueden llevar a mejorar algo o a enterarnos de algo que desconocemos y que puede ser productivo para todos. Pero a ti no te consta que María está involucrada con tu hijo Domingo. Sin embargo, tú que la conoces desde hace 30 años, ¿la crees capaz? Pues, considero, por los rumores que me han llegado, y conozco a mi hijo y por eso se me hace extraño. Claro, pero ¿y conoces a tu comadre? También la conozco. Entonces. Pero me parece extraño el comportamiento que tiene. A ver, Rocío, hace dos semanas encontré en el coche unos tickets donde mi hijo le había apagado la luz y el agua. ¿Por qué tiene él que hacer el pago de esos servicios si a la casa no o casi no nos aporta, no me aporta dinero? ¿Por qué él tiene que hacerse responsable de esos pagos? No sé. ¿Tú has hablado con María? No. Bueno, lo primero que yo haría sería hablar con ella y preguntarle, oye, ¿está pasando algo? O sea, ¿no me has dicho algo importante que quizá puedas compartirme? Y pues desde ahí empiezas a como medio estudiar si María se siente nerviosa o si María realmente tiene un problema, Rafa, no sé, que no quiere difundir a otras personas, ¿no? Que no quiere externar. De entrada, yo creo que podríamos empezar por ahí o no. Tenemos una cultura de mala comunicación en general. Desde las películas del cine de oro siempre había un secreto que no había que decir. Es cierto. Y que nadie sabe. Y si no hubiera ese secreto, no había película. Entonces, claro, aquí hasta donde yo voy entendiendo, todos los involucrados son adultos y hay que hablar uno a uno. La recomendación siempre es primero hablar uno a uno con las personas que están involucradas y luego ya platicamos entre todos para poder saber de qué se trata y tomar decisiones. Por supuesto, si alguien está omitiendo información, eso es lo que suele generar conflictos. No, primero es vamos a poner las cosas sobre la mesa y dialoguemos, platicamos. Sin embargo, fíjate qué interesante lo que acabas de decir. El hecho de que alguien omite información no quiere decir que sea algo malo. No, por supuesto. ¿Verdad? Tenemos todo el derecho del cuidado de nuestra privacidad, de nuestra intimidad, a veces por eso vamos a una terapia, lo platicamos con alguien de nuestra confianza, porque no tenemos que decir todo. Pero cuando hay una relación, si es importante preguntar y con la información que me des sea completa o parcial, yo tomo decisiones. Claro. Ahora, ¿has hablado con Domingo? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Pues él se molesta, le molesta que le toquen. Ah, o sea que no has hablado. Pues le has preguntado, pero él no te ha respondido. No, no me resuelve nada, no me responde nada. Se concreta decirme que son sus asuntos, que es su vida, que es su dinero, pero a mí me deja con muchas dudas. ¿Pero ya sabe las dudas que tú tienes? Sí, yo se lo he preguntado claramente. Y no te dice nada. No, me dice que son rumores de la gente, nada más. A ver, vamos a hacer pasar a Domingo, a ver si nos dice algo, cuando menos... ¿No? O sea, algo, ¿no? Adelante. Mi madre no quiere entender que solo he estado con mi suegra cuando más me ha necesitado. Estoy molesto con ella porque solo se deja llevar por los chismes baratos que difaman a su comadre. Y no voy a permitir que por sus exageraciones me levante falsos y me provoque problemas con mi novia. ¿Tú eres médico naturista, Domingo? Sí, así es. Bienvenido. Qué padre. Oye, y tu novia es Esmeralda. Sí, así es. ¿A qué se dedica? ¿Es terapeuta? No, ella tiene... Ella se dedica a los retiros espirituales, como ya lo has escuchado. Ella se dedica a eso y se dedica también a dar clases con niños. Ok, pero los organiza, los dirige. Sí, también los dirige, los organiza y pues bueno, les da un buen estudio dentro de los temas bíblicos y de todo lo que es la espiritualidad, más que nada. ¿Tú la acompañas a los retiros? Sí, hay momentos en que sí y hay momentos en que no. Ocasionalmente. En este último que fue a un retiro, ¿tú no fuiste con ella? ¿Discutieron por algo? Sí, discutimos precisamente por los chismes de mi mamá. ¿De tu mamá o de los vecinos? Bueno, de los vecinos, pero por lo que cree. Mi mamá, más que nada. ¿Y qué cree tu mamá? Mi mamá que dice, piensa, porque le crea a todo mundo, que yo ando con su comadre cuando eso no es así. Yo se lo he explicado... ¿Con María? Sí, con María, que es mi suegra. Yo a ella le he explicado muchas veces que no ando con su comadre, que es mi suegra. Yo se lo he dicho una y otra vez. Y se lo he dicho, mamá. ¿Y entonces qué tenías que hacer con ella en el restaurante? Ay, mamá, ya te lo expliqué una y dos y tres veces. Eso suegra. ¿Por qué? ¿Pero por qué no me invitó a mí? Mamá, o sea, ¿no te invité a ti? No alcanzaba. Porque ese día fue un día de trabajo y tú sabes que por donde yo voy, para mi trabajo, ahí está el restaurante. Y te lo expliqué, mamá. Bueno, tengo otra duda. ¿Y qué hiciste con el dinero del préstamo? Te lo dije, que le ves para comprarle una computadora a Esmeralda. ¿Todo ese dinero? Bueno, es mi dinero, mamá. Sí, yo sé que es tu dinero, pero ¿qué haces? ¿Por qué tienes que solventarle todos los gastos? ¿Por qué le pagas la luz? No, mamá, a ver, a ver, te voy a aclarar otra vez. Mira, Rocío, te voy a comentar lo siguiente. Yo no pago todo lo de la casa de mi novio, no. Ellos me dan dinero en efectivo. Entonces, yo lo que hago es pagar con mi tarjeta. Por eso, por eso, en ese momento, se da cuenta mi mamá que yo estoy pagando todo. Oye, pero... Pero yo no tengo por qué explicarle a ella. No, sí, pues, soy tu mamá. Digo, no, no explicarle, pero, oye, es algo tan simple que por qué si viven juntos, oye, mamá, no es verdad, estoy invirtiendo en otras cosas, punto, sin que des detalles. Te pregunto, cuando dijiste computadora, yo no sé por qué Esmeralda movió la cabeza y dijo que no. La tienes ahí atrás de ti. No, sí se la compré. ¿Le compraste la computadora? Sí, la computadora yo la compré. ¿Por qué no habrá dicho que no? No entiendo, pero yo se la compré, yo se la pagué. Por todas esas dudas, a mí se me meten estos pensamientos a la cabeza. No, pero yo, a ver, tú serás su mamá, hay dudas, pero yo le vi la cara y no creo que me esté mintiendo. Ahora, si me está mintiendo o no, pues, él sabrá por qué. Ahora él se molesta cuando le toco el tema, le pregunto, ve, ve sus acciones. ¿Por qué te molestas? No quiere aclararlo conmigo. Te lo vuelvo a reiterar. Sí. Ella, a principio, me empezó a preguntar. Yo, educadamente, le empecé a platicar de las cosas que estaban pasando, ¿no? ¿Qué estaban pasando? Bueno, de lo que estaba pasando. A ver, espérame, vamos por partes, vamos por partes. Tú estabas distanciado de María. Sí. Por el tema este del señor que falleció y que se quedó pendiente el préstamo y terminaste pagando tú. Así es. Después se reconciliaron. ¿Cómo y por qué? Bueno, mira, como tú dices, al mismo tiempo, cuando... A ver, espérame, mamá, déjame hablar. Permítame escuchar. Permítame escuchar. Ella, al principio, yo, con mi suegra, yo no llevaba una buena comunicación. Precisamente porque, pues, bueno, que somos comadres y que mejor la amistad, ¿no? Bueno, pero ya. Después mi mamá me dice a mí, no, que llévate mejor con mi comadre, que mira, que vamos a ser una familia, que vamos a convivir, etcétera, etcétera. ¿No? Ya llevas dos años con Esmeralda, ¿no? Sí, ya llevo tiempo. Entonces resulta, resulta que cuando yo me empiezo a llevar mejor con mi suegra, que es lo que me estaba diciendo mi mamá, ahora resulta que ella... Está celosa. Ah, sí. Pero ahora ya pasa el suegro. O sea, te pones celosa conmigo. No, mamá. A mí no me puedes ayudar a resolver. ¿Te pones más celosa tú? No, no son celos. Mamá, es que... ¿Por qué tienes que ir a hacer tú cosas que puede hacer cualquier otra persona? ¿Tú eres plomero para ir a resolver el... No, 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 pero yo también me pongo al corriente con la casa, mamá. Yo no soy plomero, ¿no? Sí, pero yo te pedí de favor que me den a resolver. Pero ella me pide ayuda, mamá. Ellas están solas, mamá. Yo también, también necesito que me ayude. Mamá, pero tú tienes una persona que te ayuda en la casa. ¿Y tú no puedes hacerlo? Lo hago, mamá. Mamá, yo hago todo lo que tú me dices dentro de la casa. Suena a celos. ¿Eh? Yo lo hago todo. Si me pides que cambie un poco, lo cambio. Si me pides que tengo que hacer esto en la casa, lo hago, mamá. A pesar de que yo me voy muy estresado. ¿A poco no sabes cambiar un poco? Digo, eso es como... Bueno, pero lo que pasa es que las lámparas son altas y tú les dices... No, pues hay escaleras. Yo lo hago. Pero si mi comadre... Ay, tengo de muchos tamaños. Si mi comadre le habla para que vaya a verle el voy a ver, él no es plomero, ¿por qué no llama a un plomero? Él va y que le va a ayudar y no lleva ni herramienta. Pregunta. Me da mucha curiosidad. Fíjate nada más. Primero, según palabras de Domingo, tú insististe en que tuviera una buena relación con María porque prácticamente ya son familia, porque se conocen de toda la vida, porque además coincidentemente son novios y llevan dos años de relación. Y después, ahí va Domín. Ok, le voy a dar gusto a mi mamá. ¿Y ahora que te dio gusto? Pues ahora ya no. No, pero yo no quiero que pase tanto tiempo. A veces está él solo allá con mi comadre y... Pero que tú mires el tiempo. No está pasando nada con tu comadre, que es mi suegra, no, ma. O sea, ¿cuánto tiempo la llevas conociendo? ¿30 años? Sí. Hicimos juntos con yo y Esmeralda. Entonces, ¿desconfías de tu propia comadre? Desconfío por las cosas que sé por eso. Pero dime, ¿tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Pero que no te constan. No, no me constan, pero pues si me lo dice alguien que conozco de mi confianza... Es que Rocío a mí ya me tiene cansado diario. Es más, no nada más me molesta a mí. ¿Sí? ¿A quién más? O sino que también le dice Esmeralda, le está diciendo Esmeralda. Sí, ella debe de... Aparte, le habla a mis amigos. Sí, mamá. Le hablas a mis amigos. No me hables así. Sí, mamá. No, no me hables así. No, ya es que ya me cansaste. No, no me hables así. Déjame de comentarle a Rocío lo que está pasando. ¿Sí? Le habla a mis amigos y le dices, pregunta, ¿qué dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué si estoy con ellos? Pues sí, mamá, cuando tú sabes que lo ha pasado, no me contaste en el teléfono. No, espérame, 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 espérame. Por favor, mujer, tiene 32 años. Pero si no me contesta el teléfono. No, 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 pero mira, eso sí es algo bastante delicado que suelen hacer algunos papás. Hay que respetar a los hijos, desde cualquier edad, pero especialmente cuando ya son adultos. ¿Cómo voy a estar yo hablándole a los amigos de mis hijos? Oye, no me contesta mi hijo. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Mándame ubicación o con quién estaba. O sea, los avergonzamos. Creo yo que la relación entre madre e hijo, entre padre e hijo, se va a fracturar sí o sí. O sea, ya después nos van a ocultar todo. Recordemos que la familia está diseñada para crear individuos físicamente independientes y emocionalmente independientes. Cuando dejas de ser un menor de edad y te conviertes en un adulto, esta relación vertical que se tiene con mamá, con papá, se vuelve horizontal. Somos adultos. Yo tendría una pregunta para Domingo que es ¿por qué aún vives con mamá? Sí, hay esta relación tensa en cuanto a confianza, acuerdos. Por supuesto, no tiene nada de malo. Todo el mundo puede vivir con quien quiera y además si son familia y así lo deciden, está perfecto. Pero si los límites no se respetan, pues podemos poner otros límites físicos, como decir, mamá, yo vivo en mi casa y yo sabré si salgo, si no salgo. Y haría esa misma pregunta. ¿Cuál es el problema de que Domingo, como un adulto que es, tome las decisiones de si estar con sus amigos, con su suegra, con su novia, solo? ¿Dónde está el problema? Pues es que en realidad a mí no me molesta, por lo que sé últimamente de eso, de que lo vieron saliendo del restaurante, que porque las cuentas que le ha pagado eso. Pero ¿cuál es el problema de que él pague cuentas? Es un adulto. Y gana su dinero. ¿Qué falta en la relación entre ustedes? ¿La relación que ustedes tienen madre-hijo, hay algún problema? ¿Falta algo? ¿Hay algo que pedirle a Domingo entre ustedes? No, nuestra relación era buena hasta que se empezó a llevar también con mi comadre. Si la relación entre ustedes está bien, la relación que él tenga con su suegra, con su novia, es esa parte. Mi recomendación para usted sería sí platicar esta parte con un profesional, porque le está afectando lo que Domingo haga con alguien más. Entonces, mi recomendación para usted sería enfóquese en la relación que usted tiene con su hijo, que ya es un hombre adulto. Si en algún momento la convivencia no es suficiente para vivir juntos, bueno, Domingo ya es suficientemente grande para buscar otro espacio. Pero fuera de eso, creo que pueden llegar a buenos acuerdos. si dejamos la relación solo entre ustedes dos. Claro, yo puedo intuir que Domingo tú vives en la casa de tu mamá porque tu mamá vive sola. Exactamente, y porque yo la he ayudado bastante. Sí, pero tú nunca has pensado en independizarte o has pensado que va a suceder, supongo, si llegas a formalizar con Esmeralda, si ustedes deciden vivir juntos o casarse o no sé cuál sea el plan, ¿a dónde vas a ir a vivir? ¿Irías a vivir con María? ¿Irías a vivir con tu mamá? ¿Irías a vivir aparte? ¿Ya lo han hablado? ¿Lo han platicado? Ya lo hemos hablado. ¿Me lo cuentas después del consejo? Claro que sí. Porque, híjole, yo sí creo que de pronto la medio está regando. Paraceli, ¿confías en tu hijo? Pues sí, confío en él. ¿Y confías en María? Pues las circunstancias me hacen pensar muchas cosas. A estas alturas no estoy segura de lo que creo. ¿Pero preferirías que él se fuera para no... Ojos que no ve en corazón, que no siente y que él no te diera explicaciones y que...? No, no preferiría eso. Entonces, creo que lo estás orillando a que eso suceda. Sin embargo, pues tampoco es que estás chiquito, ya tienes 32, ¿no? Así es. Mi comadre se enamoró de mi hijo. ¿Es lo que tú crees? Sí, así es. Y yo te pregunté, Domingo, antes de ir al consejo, que a dónde te irías a vivir si ya lo has platicado con Esmeralda en caso de que lleguen a formalizar y decidan, pues ya, estar juntos. Ya lo he platicado con mi novia, con Esmeralda. Mi decisión y lo que hemos platicado es que nos queremos ir a vivir juntos, vivir solos. Ah, solos. Sí, en ambas partes, obviamente. Pero también, bueno, también hemos platicado que podemos quedarnos hasta con mi mamá o con su mamá de ella. O sea, también tenemos esas opciones. No lo han definido todavía. No lo hemos definido todavía. Pero resulta que aquí mi mamá, ya con todo lo que me está haciendo, yo ya estoy tomando una decisión. ¿Pero qué te estoy haciendo? Mamá, yo estoy tomando una... ¿Estás descartando a tu mamá? Sí, la estoy descartando. Yo viví... ¿O sea que me vas a abandonar? No, nada más lo ha hecho conmigo, ¿eh? Y eso no creo que... Déjame decirte algo bien importante, Rosy. ¿Cuántos hijos tienes? No. ¿Entonces cómo que no lo ha hecho? Con mi papá. Sí. La relación la terminaste tú y tú fuiste la culpable porque andabas cenando a mi papá. Él se fue porque se quiso ir. No, no, no. Él se fue porque se quiso ir. Tú también te dejaste guiar por lo que decía la gente. ¿Qué pasó? Él se fue porque se quiso ir. No, 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 mamá, no. ¿Cómo no? Tú deseas que se quiso ir con su secretaria. Pues cuando el río suena es por qué agua llena. No, mamá. Pero se te lleva a nada. Se le explicó. Hasta mi papá te pidió disculpas por todo. ¿A poco sí dejaste a tu marido por chismes? No, yo no lo dejé. Él decidió irse y pues se fue. Él se fue porque se lo cansaste para que él se fuera. Él no se fue por eso. ¿Por qué? Porque tampoco supo arreglar los problemas hablando así como... No, mamá, porque tú no hablas. Tú no hablas. Jaloneas. A mí me he escaloneado. Tú te molestas de cómo me hablas. Me gritas. Aquí te estás comportando, pero cómo te pones en la casa de una agresiva. Ah, me estoy comportando. No, mamá, no, no, no. Tú me jaloneas. No preguntas. Ay, papá, ¿cuántas camisas no le rompiste? ¿Eh? A mi mamá cuántas, a mi papá cuántas camisas no le rompiste que porque querías ver si traían labios marcados. Cuando mi papá se la pasaba diario trabajando para tenerte en un buen lugar, mamá. Eso decía él. Oye, Araceli, ¿eres celosa? Por favor. Pues no, no creo que seas celosa, José. Jalonear una camisa o cualquier prenda de ropa Bueno, pues es que a veces las discusiones suben de tono. No, pero oye, yo en mi vida he podido romper un trapo. O sea, se necesita mucha fuerza. Cuando las discusiones suben de tono se llama violencia familiar. Hay que tenerlo muy claro. Entonces, por supuesto que siempre va a haber conflictos en todas las relaciones humanas, más en las familiares, por supuesto. Pero cuando eso pasa a agresiones verbales, ya estamos en una violencia verbal. Y cuando ya estamos jaloneándonos, agrediéndonos físicamente, pues ya es violencia física. Y es un dato muy importante. Ahora, hace un momento comentó que le dijo a Domingo, ¿me vas a abandonar? ¿Por qué se sentiría abandonada de que su hijo adulto decidiera hacer su propia vida? Pues no, no tanto como sentirme abandonada, pero sí lo tomaría... Pero lo dijiste. Pues sí, se va a ir como se fue su papá también. Es un hombre adulto, está formando una relación de pareja. No es su pareja, en el caso del papá de Domingo, la relación era diferente, pero lo esperable sería que él pudiera tomar la decisión a placer de formar una pareja en otro espacio. Se lo comento porque a la hora de que usted dice me va a abandonar, significa que si esto pasa, en su autoconcepto, en su valoración personal, usted se va a poner esa etiqueta de una mujer abandonada, y eso es peligroso para su salud mental. Lo tendría en cuenta, doctor. Pero de verdad. Ahora, falta pasar a Esmeralda, que es la hija de María, ahijada de Araceli, y novia de Domingo. O sea, una relación tan cercana como esta, ¿cómo se puede fracturar y volverse una guerra solamente porque hay dimes y diretes de parte de extraños o de terceras personas que no les constan? Imagínate, los vi saliendo de un hotel agarrados de la mano. Sí, cualquiera se puede imaginar cualquier barbaridad, pero ¿y si no te consta? ¿Y si a lo mejor ni siquiera agarrados de la mano iba de nadie? A ver, adelante, Esmeralda. Mi novio me jura y me perjuda que no tiene nada que ver con mi madre. Yo trato de confiar en ella y sé que sería incapaz de hacerme una jugarreta como esa. Lo único que quiero es que mi madrina deje de creer chismes de personas es que eso no nos hace daño. Me gustó que tú no crees en lo que dicen. No. Ok, ¿qué onda con la computadora? Es lo primero que tengo que preguntar. Porque estabas diciendo no. No, estaba... ¿Tú tienes la computadora? Sí. Ah. Que no estoy de acuerdo de lo que mi madrina dice. Ah, ok. Ya estoy cansada de todo el chisme. No quiero hacer las cosas, hija, por favor. ¿De dónde crees que haya salido todo esto? O sea, tu mamá al final del día pues es que ya no es pero sí era como muy cercana a Araceli, ¿no? Sí, sí eran muy cercanas. Ya no son cercanas. No, desde que ella empezó con los chismes de creerle a la gente de que supuestamente está con Domingo, desde ahí mi mamá se distanció un poco. ¿Tú confías plenamente en Domingo? Sí, claro que sí. Eso está padre. ¿Y en tu mamá? Más en mi mamá. O sea, mi mamá sería incapaz de hacerme una bajeza de esas. O sea, la verdad yo confío en los dos y lo que me duele es de que mi madrina a pesar de los años que yo iba conociendo a mi mamá desconfíe de ella. La difamación, mi querida Irma. Es algo muy grave. Es algo que sí debemos de tomar en cuenta y porque podemos afectar a muchas personas difamando a alguien, inventando, calumniando. ¿Qué ves en este caso? ¿Difamación? Sí, aparte... Hasta ahora. Sí, porque aparte señalaste algo que está bien, a todos nos gusta comunicar ciertas circunstancias, pero cuando ya afecta una esfera jurídica de alguien, ya se vuelve, pues, ilícito. ¿En qué sentido? Porque la ley ya lo castiga. Y en este caso, por ejemplo, la difamación se castiga con una pena pecuniaria que quiere decir, tú vas a tener en el grado en que tú me afectas con lo que tú comentas sobre mí, en ese grado vas a tener que resarcirme económicamente por todo lo que pueda girar a mi alrededor de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque si la señora efectivamente escucha lo que le dicen que salió, pero como lo señalaste, no le consta, no lo vio, y cuando a uno no le consta y no lo ve, lo mejor es guardar silencio, verificar las circunstancias y tratarlo con los interesados. No también estar esparciendo el chisme y hasta, como dices, echarle también el granito de sal para que se vuelva más interesante hacia todos los demás. Sí, lo vas aderezando. Ahora, ¿quién estaría difamando, Irma? Las personas que le van con los chismes a Araceli o la misma Araceli que también va y busca Esmeralda y le cuenta todo, o sea, es como que una cadenita. Sí, o sea, inicia obviamente con las personas que van y le cuentan a Araceli, pero en el momento en que Araceli lo replica y a lo mejor ella le agrega un poco también para que sea más interesante, pues también entra en esa cadena de ilicitudes porque si a mí me lo cuentan yo tengo que guardar silencio porque no me consta, no puedo decirlo. En cambio, Araceli va y lo replica y se lo dice sin darse cuenta cuánto puede dañar inclusive la relación de pareja que tiene su hijo que es un adulto. Ahora, ¿qué se les ocurre hacer, chavos? Esmeralda. Yo ya hablé con Domingo de que ya estoy cansada que le ponga un límite a su mamá. Yo lo mismo que quiero es que te des cuenta de que ya le ponga un límite a que ya... Yo lo estoy haciendo, don amor, yo lo estoy haciendo. Sí, pero si tu mamá se sigue metiendo va a afectar... Mamá, por favor, ya. Ya, mamá. No, es que no hay ninguna relación, mamá. No hay ninguna relación. No me hables así. No, no hay una relación. Es que amertaste ya. No hay una relación. No hay una relación Yo defiendo a mi mamá hasta morir y me duele de verdad que mi madrina esté hablando así de ella. Ella sabe perfectamente todo lo que hemos pasado a mi mamá y yo. ¿Qué solución le pondrías? Que ya deje de creer en chismes y que se preocupe por su vida y que no... Yo les voy a dar una muy grande y es sorpresa. Vamos a hacer pasar a Silvia. ¿Conoces a Silvia, Esmeralda? Perfecto. ¿Es amiga de mi mamá? Ajá. Pero no entiendo qué haces. Ahora lo vas a entender. Bienvenida, Silvia. Hace siete años conoces a María. Sí. O sea que eres amiga nueva comparada con la amistad que tiene con Araceli. Sí, Rosia. La conoces hace 30 años. Sí. Y a ti desde hace siete. Sí. ¿Y por qué María confió en ti algo tan fuerte? Porque hemos hemos convivido más aunque es menos el tiempo pero hemos convivido en el comedor donde servíamos de voluntarias. Ah, ok. Sí. Por eso es que nos conocemos. Tienen mucha proximidad. Sí, así es. Ajá. Sin embargo, aquí esta señora Araceli se ha atrevido a levantar la lengua contra mi amiga María. Pero no es solamente... A ver, no es Araceli. Araceli, puedes escuchar. Araceli, te vas a llevar una sorpresa gigantesca. Te voy a decir algo. Te vas a arrepentir de haber dudado de María. Es algo bien fuerte de lo que te vas a enterar. No ha sido solamente ella según las propias palabras de Araceli. A ella le han venido con mucha información que por supuesto a nadie le consta. Ella la ha creído. ¿Es así? Así es. Sin embargo, lo que a mí me indigna es que Araceli crea más los chismes de otras personas que de su comadre. Que de su amiga, claro. Que se supone que su amiga. Te lo ha dicho María de Piela, sueltas. Claro, y le duele. Le duele bastante. Sin embargo, las cosas no son así, Araceli. Pues cuando el río suena es porque agua lleva. Aquí hay algo bien importante que tienes que saber. Principalmente Esmeralda. Tú pues ya demostraste que no eres su amiga. Pero Esmeralda, tengo algo muy importante que quiero que sepas. Tu mamá tiene un tema de salud muy importante y muy delicado. ¿Tú has notado que tu mamá se le olvidan las cosas? ¿Has notado? ¿No la has visto distraída? No. ¿No lo has notado? Bueno, yo que conmigo más con ella, tú pues te vas a tus actividades. Tu mamá tiene un problema muy delicado. Ya visitó al doctor y tu mamá tiene principios de aljaya, mija. ¿Qué? Así es. Y por eso tu mamá se ha sentido mal y ha confiado en mí porque pues hay gente que ha demostrado que realmente no son sus amigas. ¿Por qué no? Voy a leer un consejo y regreso para platicar con Rafa acerca de este tema. ¿Cómo se debe de tratar? ¿Quién diagnosticó a María? ¿Cuántos episodios se han, supongo, suscitado? Y en todos esos episodios o en la gran mayoría ¿sabes quién ha estado cerca de él? No, es que yo ni... ¿Tienes idea quién ha estado cerca de tu mamá? No. Domingo. Domingo acudió al rescate precisamente no una sino varias veces cuando ella en plena calle, Rafa, que esto es algo bien delicado de lo que tenemos que hablar, se olvidaba de quién era, del lugar donde estaba, de cómo regresar a su casa. María tiene apenas 55 años de edad y yo creo que es muy joven para que esté viviendo esta situación. Sin embargo, bueno, en algunos casos ocurre y que nos los platique y explique, Rafa, pues la posición médica que se tiene que tomar, cuál es su punto de vista para saber cómo se tiene que tratar y ¿cómo te cayó la noticia, Esmeralda? Esmeralda, Araceli. Pues no sé, son cosas que me confunden, a mí me vienen y me cuentan unas cosas y aquí, Silvia, o sea, ni siquiera, o sea, puedes decir, chin, la regué, o sea, no sabía, mi amiga tiene un problema de salud importante, o sea, tú tienes idea que de pronto María puede hasta, y ese es uno de sus grandes, de los más grandes temores, olvidarse hasta de su propia hija, ese es un, o sea, le da pavor llegar a ese punto. mi comadre se enamoró de mi hijo, pues bueno, público, ya vimos que no, ya vimos que no era amor y que no era nada relacionado con sostener una relación de ningún tipo entre Domingo y María, excepto, pues, la solidaridad que implica, pues, una enfermedad así, ¿no? ¿Por qué María recurre a Domingo? Bueno, pues que Domingo nos los explique. Resulta que yo sé que tiene dos contactos de emergencia a tu mamá en tu teléfono, primero tú y después Domingo, ok, te hablaron a ti, te llamaron a ti y entró el buzón cuando el primer evento ocurrió y esto ocurrió cuando una pareja salía de un hotel y vio a tu mamá como perdida, como desorientada, se acercó a auxiliarla, gracias a Dios, porque muchas veces las personas ni se paran y la retuvo. en ese momento vieron su teléfono y te llamaron, no respondiste, se fue a buzón y le llamaron a Domingo y Domingo llegó pero inmediatamente por ella. Esa fue la primera ocasión. La segunda ocasión estaba con Silvia en el restaurante, ese restaurante del cual tú estás hablando de que por qué la lleva a comer al restaurante, no, ella estaba comiendo con Silvia y cuando tuvo un episodio de nuevo que se olvida quién era, no reconoció a Silvia. Lo que yo no entiendo es por qué Domingo sabiendo ya lo que está pasando, por qué no tuvo la confianza. Es increíble, fíjate nada más, o sea, perdón, perdón a la Selly, pero la falta de sensibilidad de tu parte hasta a mí me duele. No puede ser, estoy explicando cómo se dieron los eventos y Silvia está tratando como de dar más información al respecto, porque imagínate, o sea, el impacto que esto debe de causar a quien sea. Estamos con una persona que nos conoce y nos reconoce perfecto, ¿no? Estamos comiendo y de repente se nos queda viendo así como, pues, ¿en dónde estoy? Me desconoció. ¿Y tú quién eres? O sea, ¿qué impacto? ¿Por qué estoy sentada aquí? Algunas personas reaccionan de forma violenta o salen corriendo o les dan ataques de pánico. Ahorita tú nos vas a instruir más al respecto, Rafa, pero, o sea, estaba platicando Silvia y de pronto, es que ¿por qué no me dijeron? Te voy a decir por qué. El amor, la confianza y todo lo demás se gana. Pero yo creía que tenía todo eso con Domingo. es lo que creías, mamá. Pero ¿por qué no me dijiste? ¿Y por qué no con tu amiga? ¿Por qué tu amiga de toda la vida confía más en Silvia? No es lo que no entiendo si teníamos una relación pues de amistad. Pues entonces analízate, porque yo creo que tus reacciones a Araceli sí son de analizarse, o sea, sí tienes tú que cuestionarte qué estás haciendo mal o en qué le estás regando para que la gente se aleje de ti o no confíe en ti. O sea, yo sí sería muy honesta conmigo y diría, a ver, algo está pasando. Pero el segundo evento entonces, ¿a ti no te asustó la reacción de María Silvia? Sí, porque estamos comiendo juntas en el restaurante y me desconoce totalmente, no sabe quién es. ¿Puedo escuchar, señores, por favor? Gracias. Yo al no saber qué hacer, pues reviso su teléfono porque yo no tengo el teléfono de Esmeralda, le marco y pues como ya vimos, me manda buzón, busco el segundo que es el de Domingo, le llamo y él inmediatamente llega y es ahí por el cual a ellos los ven saliendo de un restaurante. Pero yo estaba ahí. Yo la fui a ayudar. Porque Domingo la llevó a su casa. Claro, sí, porque la auxilió que era lo que ella estaba buscando y yo con él. ¿Cuándo te dice a ti María lo que está ocurriendo con ella? Cuando, como dos meses atrás, dos meses y medio, cuando ella se empieza a sentir mal, va al doctor y entonces me comenta. Pero precisamente la respuesta... ¿Te pidió guardar el secreto? Claro. O sea que cuando el evento ocurrió que tú estabas comiendo con ella, tú ya sabías lo que tenía María. Bueno, sí, ya me había comentado. Pero no pensabas que era algo grave. Y no pensé que fuera a ocurrir tan pronto, sino que me platica que va al doctor y veo pues el resultado ya de que se está haciendo manifiesta la enfermedad. O sea, yo lo sentí muy pronto realmente por mi amiga, no pensé que fuera a suceder. Los busco a ellos y es cuando Domingo acude al llamado, sí, como ella le pidió. Nosotros guardamos el secreto. nos costó mucho porque le tuviste que haber dicho para estar más pendiente. Otra vez, Esmeralda, no estás, a ver, no sé si estás demasiado nervioso y no estás escuchando, seguramente eso es. Tu teléfono, algo está pasando y yo te invito, ahorita vamos a ir con muchas recomendaciones de parte de Rafa que es un experto en esto, pero yo creo que si tu teléfono tiene poca cobertura o desvió de llamadas, véselo quitando. Véselo quitando porque cuando estás en estos retiros, por ejemplo, que yo he ido a los retiros, no te entran las llamadas. Bueno, pues ya ve buscando la forma de tener siempre esas notificaciones de ciertos números, especialmente el de tu mamá e inclusive números extraños. Si sabes que no es alguien de confianza o si alguien te habla que no es precisamente una persona que tú conoces, pero que te dice, a ver, estoy con una señora que está su número en su teléfono, entonces ahí pon atención. Eso yo creo... Pero cuente mi lugar, Rocío, yo no sabía nada, hasta ahorita me vengo enterando de lo que me ha dado. Esmeralda, es que yo te entiendo perfecto, yo lo que te digo es ten eso en cuenta, es una recomendación, entiendo perfecto, causalmente o coincidentemente o de occidencias del destino, lo que sea, Rafa, esto ha ocurrido así y afortunadamente han habido personas que la rescatan y personas de confianza, como Domingo, como María, pero ¿qué sucede? Yo me he enterado de muchos casos, bueno, yo inclusive me presté para buscar a un señor que ya no está en este plano, que yo quería muchísimo, el señor Pineda, no puedo decir más, que se perdió dos días, o sea, su garage, su casa estaba perfectamente resguardada porque tenía un problema de Alzheimer, ¿cómo le hizo para salir de la casa? No lo sé, pero adivina qué, no solamente se salió de la casa, se salió manejando y lo fueron a encontrar en la carretera Toluca, y esto fue gracias a la Policía Federal de Caminos a la que se le, obviamente, se le giró la alerta de que el señor andaba, o sea, pudiera haber andado en algún lugar, le estoy hablando de una persona que vivía en el sur de la ciudad y allá la fueron a rescatar. Sí, el Alzheimer pertenece a un grupo de enfermedades que engloban todo lo que se llaman demencias, hay varios tipos de demencias y cuando una persona tiene alguna demencia no sabe quién es, dónde está, en qué momento está y muchas veces en condiciones conocidas como su casa puede no notarse que hay un problema, pero cuando van a un aeropuerto o cuando tienen que viajar a algún otro lado se vuelve algo mucho más notorio. Por supuesto, el riesgo es que dejan de saber cómo manejar el dinero, cómo conducir, cómo cuidarse en las calles y eventualmente va pasando en casa. Siempre es muy importante cuando hay un diagnóstico de demencia que se haga una reunión familiar con el especialista para que podamos saber cómo apoyar a la persona que está pasando por estas condiciones. Claro, ahora durante la pausa comercial yo me acerco a ti para preguntarte qué tan frecuente, qué tan común, porcentajes, más hombres, más mujeres, las edades, etcétera. Y bueno, me diste alguna información que agradezco porque se aprende, pero yo quiero que la compartas con el público porque ya veo afligida Esmeralda y yo creo que más que afligida lo que tenemos que tener es ocuparnos, informarnos, prepararnos y obviamente también, como bien lo dijiste durante la pausa, primero analizar y examinar a su mamá para ver si realmente el diagnóstico es correcto porque pudiera ser algo más que no fuera Alzheimer. Sí, llaman la atención el tema de la edad, no es frecuente que en una edad como la que tiene María haya estos datos de Alzheimer y una de las características del Alzheimer es que empieza poco a poco y pasan muchos años antes de que den síntomas tan graves como que una persona se pierda. Hay otro tipo de enfermedades como trastornos disociativos, epilepsia que genera cuadros de ausencia que podrían explicar algo donde una persona está normal y de repente se pierde. Antes que otra cosa habría que corroborar el diagnóstico. Hay que saber qué estudios le hicieron a María, si le hicieron una resonancia magnética, no, hay muchos detalles porque el hecho de que tú Esmeralda no te hayas dado cuenta me llama la atención, me llama la atención su edad, que tú no te hayas dado cuenta, que esto haya pasado de forma súbita dos veces, ¿podría ser Alzheimer? Sí, no sé qué evaluó el médico y qué no, pero antes que nada corroborar el diagnóstico y a la par, a la hora de que lo estamos corroborando, tener un diálogo familiar con los implicados para poderla ayudar adecuadamente. Claro, es decir, Esmeralda, no es momento para entristecerse, sí es momento muy importante para agarrar el toro por los cuernos y para tener una red de apoyo como siempre lo he comentado y no dejar pasar más tiempo, hacerle los análisis correspondientes y perteneces a tu mamá y entonces sí, con especialistas calificados, no porque quien la haya diagnosticado no lo sea, simplemente, miren, yo no me voy con la primera opinión de nadie, yo siempre dos y hasta tres si es posible y si junto a las dos personas o tres personas y coinciden, pues yo creo que estamos como más seguros, ¿no? Ya vimos que lo que dices a Araceli no es verdad, ¿ok? Tu comadre no se enamoró de tu hijo, tu comadre tiene un problema de salud, ¿cuál es? Yo, sinceramente, Esmeralda, no diría rotundamente es Alzheimer hasta no tener otra opinión médica, porque lo que dice Rafa, quien es psiquiatra y que sí es experto en ese tipo de temas, hay muchos factores que a él como médico le inquietan, ya te los compartió, no los compartió a todos y uno de ellos es la edad, que podría darse, sí, pero él como médico y como especialista lo checaría y lo descartaría, porque igual y no es Alzheimer, puede ser otro padecimiento que pueden asociarse con los mismos síntomas o algunos de ellos, hay una gran variedad de enfermedades mentales. Sí, hay muchas enfermedades e insisto, los dos puntos que más me llaman la atención son la edad y que tú, Esmeralda, no te hayas dado cuenta. Normalmente, las primeras personas que se dan cuenta son los familiares más cercanos y dicen, qué raro, mi mamá metió el dinero al refrigerador, está diciendo todo el tiempo que le están robando cosas y en realidad las encontramos en un cajón que no van, está perdiendo el sazón de la comida, mi mamá no cocinaba así, de repente a mamá ya se le empiezan a olvidar ciertas cosas, entonces suele ser la familia y no la gente de afuera en la calle los primeros que se dan cuenta, eso me llama mucho la atención, pero de que algo pasó, bueno, hasta donde nos van contando la historia, algo pasó y hay que atenderla y bueno, vamos paso a paso. Oye, voy a platicar algo, un evento de Alzheimer, se los comparto con mucho cariño y respeto a todos público porque también esta fue la forma en como alguien muy querido se dio cuenta que su papá tenía Alzheimer, bueno, de hecho, él y la familia, en este caso su esposa, fue al baño a lavarse los dientes, se estaba lavando los dientes, se enjuaga la boca y de repente volteé y ya ven que están los espejos vuestros como botiquín, se voltea a ver y pegó un grito y le habló a su esposa, fulana, y ahí viene la otra, o sea, ¿qué pasó? Pensó que se había caído, algo había pasado, ¿quién caramba es ese? O sea, pero aparte era muy mal hablado, ¿se es ese c******? Ahí se dio cuenta, la señora entró como en shock porque dijo, ¿qué está pasando? ¿Eres tú? Claro que no, ¿con quién me estás engañando? Sí, es muy frecuente, de hecho, es muy común que cuando la gente llega y me dice, oye, tengo problemas de memoria, le digo, no tienes problemas de memoria, cuando te das cuenta, no, sí, se me olvidó el lunes esto, el martes esto, el miércoles esto, le digo, ya ves qué buena memoria tienes, que sí te acuerdas. Exacto. Normalmente los problemas serios de memoria, alguien más se da cuenta y por lo regular, por lo que yo estoy entendiendo, Esmeralda debería de ser la primera en darse cuenta de que esto está pasando y no fue así, entonces, pues hay que esperar. Hay que esperar y hay que animar a María a que, pues, pida una segunda opinión médica y vamos a hacerla pasar, aquí está María y vamos a contenerla y vamos a darle fuerza a público y vamos a quitarle ese miedo y ese peso de encima de estar guardando el secreto y sobre todo ese temor infundado hasta ahora de que no quiere desconocer a su hija, que lo que más miedo le da es que un día no pueda conocer a su hija. Adelante, María. Adelante, María. Perdóname, hija, perdóname, perdóname. Bienvenida, María. Gracias, Rocío. Perdóname, ¿por qué? ¿Tienes miedo? Tengo mucho, mucho, mucho miedo. Pero no sabes a qué, porque ni siquiera ha sido diagnosticada del todo. O sea, fuiste diagnosticada por un médico, no digo que no lo sea, no digo que el diagnóstico pueda no ser válido, pero te presento a nuestro psiquiatra. Yo creo que valdría mucho la pena que consultaras a Rafael López y que tuvieras una segunda opinión. No sé qué tan dispuesta estarías o qué tanto te interese. Sí, la verdad, sí me interesa, Rocío, porque es mi miedo el que más tengo de un día ya no conocer a mi hija, de tener... Ahorita tengo tantos recuerdos de ella, que ha sido un amor conmigo. ¿Qué no recuerdas? Mira, a veces quiero algo y voy y digo, ¿a qué venía? Más cuando... Me pasa cuando yo estoy sola, cuando yo estoy sola. Cuando es Esmeralda, ¿no? No mucho. Y... no lo puedo controlar o no sé si el estar sola a partir de que mi esposo murió. Quedé como en shock, con mucho miedo. ¿Hace cuánto falleció? Hace un año. Pudiera ser, Rafa. Esto es súper importante, María. Hay una cosa que se llama pseudodemencia, una depresión, depresión con ansiedad, que hace que no pongamos atención adecuadamente, que traigamos muchos pensamientos y que puede llevarnos incluso a esto que comentaba yo en términos muy técnicos, que puede incluso ser hasta un punto disociativo cuando hay tanta ansiedad que me desconecto de la realidad. Entonces, hay un duelo importante hace un año, hay una preocupación, una tristeza, y ahora se presentan estos síntomas cognitivos de olvidos y cosas por el estilo. Hay que revisarlo con un psiquiatra, hay que hacer estudios completos, pero lo que sí le puedo decir, María, es, por supuesto, que no compartir la información con la red de apoyo no va a hacer mejor la situación. Si quiere atenderse adecuadamente, lo primero es compartirlo y acudir en familia con el especialista y poderlo revisar. Hay muchos puntos que no me cuadran a mí para que le llamemos a esto demencia Alzheimer. Podría ser un duelo, podría ser una depresión y podría ser, por otro lado, completamente diferente. No pasa nada, lo platicamos con la familia, nos acercamos al especialista y vamos tomando las mejores decisiones. ¿Ya parece, María? Gracias, sí, Rocío, porque yo tengo mucho, mucho, mucho miedo, estoy sola. No, no estás sola. No, no estás sola. No, no estás sola y además Giovanni siempre ha estado, Domingo siempre ha estado contigo. Yo estoy sola, yo estoy sola. Comadre, yo te quiero ofrecer una disculpa. No, tú ni me hables, comadre. Yo te quiero ofrecer una disculpa por haber sido tan infensible. en esa situación. Pero es que si ustedes me hubieran hablado con claridad, a lo mejor hubieran entendido. Si ni siquiera sabían. Ni siquiera tú te pones a investigar antes de... A ver, señores, lo que sí, yo les voy a decir algo. Es tiempo de tregua, María. Ha sido tu amiga durante 30 años y yo creo que aquí es como en los matrimonios y como en tantas cosas que de pronto suceden. Hay que poner las cosas en la balanza. Sí, Rocío. Que han pesado más de tu relación y amistad con Araceli. ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. ¿Ha empezado mal lo malo? Lo bueno es que en estos momentos no... Me da mucha tristeza porque la necesitaba y ella empezó a dudar de mí. Pero la necesitas. Sí, Rocío. Lo que necesitas es contención, lo que necesitas es estar acompañada, lo que necesitas es estar arropada por gente que te quiere, tener en quien confiar, poder echar la mano. Yo no la voy a dejar sola, me la voy a llevar conmigo a los retiros. Pero tú no eres muchas personas, Esmeralda. Yo estoy... Las ideas eran por los rumores que me llegaban, por la actitud de Domingo. Ojalá que aprenda la lección, Aceli. Ya la entendí. Yo estoy tratando de hacer una tregua, pero... No se vale que en las personas únicamente que yo confié fue en Domingo y en Silvia, mi amiga. Pídele perdón. Te pido una disculpa, te pido perdón. Disculpa, no. Te pido perdón por haber dudado de ti, comadre, pero pues es que los rumores que llegaban a mí me hacían pensar muchas cosas y esas pagos y todo. Están viendo sus actitudes, mamá. Pero es que si tú también me hubieras hablado con claridad, desde un principio yo hubiera entendido las cosas. Pero tú pudieses haber investigado antes de creerle a la gente. Araceli, Araceli, perdón. Pero ahí sí difiero contigo en esto y muchas cosas. Si a mí alguien, quien sea, me dice, oye, necesito platicarte algo, pero te pido que no lo digas a nadie. O sea, se me olvida, ¿eh? No hay manera de que me saques la información. Entonces, no pongas en esa delicada situación a tu hijo. Tu hijo, pues estaba viendo que estaba viendo una situación difícil que si la mamá María no quería que Esmeralda se enterara, ¿cómo vas a enterar a las demás personas? O sea, hay una cosa que se llama respeto, Rafa, y que lo tienes que tener aunque tú creas que no es correcto. O sea, tienes que respetar. Y claro, si en algún momento la cosa está tan delicada que de verdad es importante que le digas a alguien o que pidas apoyo a alguien, lo harás, pero no de esta forma, ¿no? Sí, yo quiero embarcar dos puntos ahí muy importantes. María, yo entiendo que usted tiene mucho miedo del diagnóstico, de lo que pasó, pero sí es un momento donde necesita fortalecer su red de apoyo y hablar con claridad es importante. No lo podemos exigir. Cada quien es dueño de su información y decir a quién decírselo. Es una recomendación, pero por supuesto entiendo de alguna manera también del lado de Araceli que no tenía información suficiente, pero responder a eso con exigencia y violencia tampoco ayuda en nada. Cuando nos dan poca información, con esa poca información hay que tomar decisiones para nosotros. No le podemos pedir a los demás que actúen diferente, pero nosotros tomamos decisiones. En este momento, bueno, se está disculpando y yo creo que lo mejor que puede pasar para todos porque además son en muchos niveles una familia integrada es que se hablen las cosas claras, se resuelvan y sobre todo lo que siempre les recomiendo, para resolver un problema hay que ver hacia adelante. Si nos centramos en lo que pasó, dijimos, dijiste, no vamos a acabar nunca. A partir de ahora, ¿qué me toca para aportar? Pues nosotros aportamos lo que ustedes necesiten de nosotros. Gracias. Si aceptas ser valorada por Rafa López, pues Rafa López encantada de la vida y nosotros te apoyamos por supuesto y pues jurídicamente no hay nada que hacer. Irma, estás como en shock, ¿no? Ante estas historias, estas cosas llegan porque yo creo que como seres sensibles que somos, lo que debemos de pensar cuando deciden compartirnos estas historias y ponerlas en el foro es aprender de ellas. Nunca sabemos cuándo esta información puede servirnos y sobre todo público, ser empáticos. Yo acabo de conocer a María, sin embargo, pues no por ello voy a ser indiferente. Somos seres humanos y en algún momento el lugar que ahora ocupa a María lo puede ocupar cualquiera de nosotros. Hay que unirnos, hay que abrazarnos, hay que ser comprensivos, solidarios y a demostrar realmente de qué estás hecha y aprender la lección. Yo no soy de las que me voy con los chismes. Yo hasta no ver, no creer, o como digo yo, coloquialmente, hasta no tener los pelos de la burra en la mano, yo no doy nada por hecho. Gracias por haber venido, señoras, y gracias por estar con María, conteniendo a la Silvia. No se apaniquen, el miedo aquí no debe caber. Hay que actuar y hay que hacerlo correctamente. Gracias, Irma, y gracias, Rafa. Gracias. Y gracias, público. Espero que hayamos aprendido mucho, no algo, muchísimo. Espero que hayamos comprendido lo importante que es la comunicación, la comunicación bien dada, la comunicación bien asistida, la comunicación que en verdad nos lleve a crecer como personas. No dar nada por sentado, no dar nada por hecho y tampoco andar cayendo en chismes y rumores y sobre todo público, afectar a otras personas. Cuando sientas que no puedes más, recuerda algo, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. Y sin duda, mereces mucho, así que no te conformes con menos. Si Dios te lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!